Un poquito el tema de la conferencia, pero ya estamos aquí para atenderlos. Bienvenidos medios de comunicación, abonados que se encuentran por ahí también, a esta conferencia de prensa en la que daremos la bienvenida. Antes de continuar, me voy a permitir compartirles una breve reseña de la trayectoria de nuestro refuerzo. Hugo Martín Nervo, en enero de 1991, en San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Mide 1,83 metros, pesa 84 kilogramos. Es de perfil derecho. En 2014, con Huracán. Ha defendido la camiseta de la selección en categorías juveniles. En el torneo Esperanzas de Toulon. Buenas noches. Disculpen la demora. Agradecidos, estoy muy agradecido de que estén acá en la presentación. Estoy muy feliz de llegar a Santos. Me han hablado muy bien del club y la verdad que en estos días que estoy acá, la verdad que no me dijeron ninguna mentira. La verdad que es un club espectacular, que te brinda todo. Así que la verdad que estoy muy contento. Es un paso muy grande en mi carrera. Y bueno, espero superar las expectativas. Gracias, Mariches. Estamos muy contentos, muy felices de poder recibir a Martín. Creemos que tiene las cualidades y el talento y el don de gente, el don de persona, acorde a lo que estábamos buscando. Estamos muy contentos por ello. Creo que se va a incrustar perfectamente en el equipo. Y bueno, desearle el mayor de los éxitos, que el éxito de él va a ser el éxito del equipo y de todos nosotros. Y decirle que viene a un equipo altamente competitivo, que tiene un gran reto enfrente, que es un equipo muy competitivo y principalmente, además de ser grandes futbolistas, son grandes personas. Y entonces creemos que todos juntos podemos lograr el objetivo. Y ir yendo paso a paso, meta a meta, para conseguir nuevamente el objetivo trazado. Y repetir, por qué no, lo que el equipo logró el torneo pasado. Entonces tenemos el gran reto. Y creo que Martín nos va a ayudar y va a potenciar al equipo. Bienvenido. Te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Bueno, buenas noches. Sí, puede ser. Puede ser que suceda eso, pero bueno. Como bien decías, mi primera experiencia fuera de Argentina. Estoy en una etapa de adaptación. Y bueno, obviamente voy a hacer lo mejor posible para conseguir los objetivos que se planteó este grupo y que se planteó el club. Sé que vengo en lugar de Cali, que es el capitán del equipo, muy querido en el club. No me gustan las comparaciones para nada. Él siempre va a ser un ídolo acá. Y yo vengo a aportar lo mío para seguir enriqueciendo la historia de Santos. Buenas noches. ¿Acá arriba? Estoy... A medida que pasen los días voy a estar cada vez mejor. Eso es lógico y pasan todos los equipos del mundo. No solo acá ni conmigo, pasan todos lados. De a poco me voy a ir adaptando al grupo, me voy a ir adaptando a lo que es el fútbol mexicano, a la ciudad. Es un cambio importante para mí, pero bueno. Creo que estoy preparado. Estoy en el momento justo, en la edad justa para dar este salto. Por eso tomé la decisión de venir para acá, sin ninguna duda. Y bueno, sé que la saga central que se fue era muy importante para el equipo. Fue muy importante en todos los campeonatos que ha ganado este club. Pero bueno, sin entrar en comparaciones, yo vengo a ser lo mío. Vengo a aprender, a seguir aprendiendo. Hasta el último día de mi carrera voy a aprender cosas nuevas, así que esta no va a ser la excepción. Voy a aprender todos los días un poco más. Me voy a adaptar y espero, como dije al principio, superar las expectativas. No, en Argentina no se mira mucho porque no lo pasan mucho, pero los partidos que pasan me gusta mucho mirarlos. Sé que es un fútbol muy rápido, muy dinámico, de buen toque de pelota. Así que bueno, por eso te decía, el fútbol argentino es muy distinto. Estoy en una etapa de adaptación y bueno, espero adaptarme lo más rápido posible para estar a la par de mis compañeros. Sí, está contemplado que pueda participar unos minutos en ese partido. Va a ser muy importante la dosificación del partido contra San Antonio y contra el de Macallan. Toros, Toros, ¿verdad? Toros. Toros de Macallan. Porque tenemos que llegar bien a la final con Tigres. Antes de la fecha uno tenemos una final. Y bueno, esperemos que Martín se pueda adaptar lo más rápido posible, que pueda llegar lo mejor posible. Y podamos contar con él para esos partidos y para el campeón de campeones. No tengo ninguna novedad. Eso sigue en negociaciones con las directivas, entre directivas mejor dicho. Se ha nombrado mucho lo de Nacho Fernández, pero no es el único. Hay varios jugadores más que interesan y que están viendo las posibilidades. Sin duda que son del nivel de ese jugador. Pero bueno, estamos viendo qué es lo que en este momento está requiriendo el equipo lo mejor que está requiriendo para buscar la mejor opción. Eso lo vamos a hablar conjuntamente con la directiva y los jugadores. A mí me gusta en lo particular, siempre lo he hecho, que me ha tocado elegir un capitán. Me gusta que sea por un sistema de votación entre todos los jugadores. Se elige al capitán, pero también estamos viendo la posibilidad de que no sea solamente uno, sino que ya se tenga, por supuesto, el capitán oficial, pero también que se tenga un comité de tres o cuatro jugadores que apoyen al capitán y sean los voceros. A mí siempre me ha gustado así, no tener un capitán y dejarlo solo, sino que haya un comité en el cual se puedan apoyar y sean los voceros del equipo. Como ustedes ya lo vieron, Hugo Martín Nervo estará utilizando el número cinco. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Tiene el número? Sí, si quieres. Listo. Muchas gracias, de esta forma culminamos esta conferencia de prensa, agradeciéndoles, se estará llevando a cabo la presentación de Alejandro Castro. Gracias, muy amables.